Os quiero enseñar también un producto que vendo en la tienda, que está delicioso y sobre todo para tomarlo de postre en la noche o incluso en la comida o en la merienda, están espectaculares. Son flanes proteicos, como podéis observar el valor calórico es mínimo. Nos está aportando por cada 100 gramos 48 calorías, no contiene grasa, no contiene carbohidrato, no contiene azúcar y nos aporta 12 gramos de proteína por cada 100 gramos. El flan son 120 gramos. Está delicioso, es igual que un flan la textura. Y tenéis de sabor tiramisú, tenéis de vainilla, crema catalana, chocolate, pantera rosa, piña, bueno, un sinfín de sabores. Coco, fresa, galletas maría, plátano. Y ya os digo, está delicioso. La textura es igual que un flan. Flan, los ingredientes es un 98% de clara de huevo, lleva aroma y nada, el único edulcorante que contiene es sucralosa. Esto obviamente en la página oficial de USAFitness no se puede conseguir porque necesita refrigeración, pero en cualquier tienda física de USAFitness lo podéis conseguir, lo podéis comprar. Aquí tengo más sabores, por si os interesa, sabor para cota, chocolate con naranja, caramelo, chocolate con yogur, iris cream, yogur, pudín de avena. O sea que esto es una delicia para tomarlo como postre, en la cena, en la comida o como merienda mismamente. Y lo puede consumir hasta los más pequeños de la casa. Está súper rico. Yo os lo recomiendo. Y ya os digo, no tiene nada de azúcar, no tiene carbohidrato, no tiene grasa, no tiene nada de nada. Únicamente lo que nos aporta es proteína de la clara del huevo, más el edulcorante a través de la sucralosa. ¿Vale?